La posibilidad del contagio del Zika por vía sexual tiene un precedente en 2008 cuando un científico estadounidense contrajo la enfermedad en África y a su regreso a Estados Unidos, su esposa enfermó. Un caso muy similar a la hora registrado en Dallas y que aún está por confirmar. Lo que hay que comprobar es si esto es algo, digamos, anecdótico o es una norma y que siempre sucede con el virus Zika. Ahora es un cambio en las reglas del juego con este virus, dicen las autoridades sanitarias estadounidenses. Los expertos señalan que virus como el Zika desaparecen de la sangre de los pacientes una vez se recuperan pero tardan algo más en eliminarse de otros fluidos. Puede haber eliminación de virus residual por semen o por orina. El tiempo concreto de cuánto podría estarse eliminando el Zika a día de hoy no hay una respuesta clara que ofrecer. Ante la duda en Estados Unidos se recomienda ya prevenir el contagio eludiendo el contacto con semen de hombres expuestos al virus.